¡Flor Vilcanota! ¡Gracias! ¡Aguiña y Producciones! Miro aquella panza hermosa, ¿dónde juraste? No voy a olvidar Miro aquella panza hermosa, ¿dónde juraste? No voy a olvidar ¿De qué me sirve que mejoraste? ¿Cuándo? Ahora sé que te marcha ¿De qué me sirve que mejoraste? ¿Cuándo? Ahora sé que te marcha ¡Vamos, vamos por la ruta de gusto! ¡Por el sur! ¡Con cariño de siempre! ¡Dale con ganas! ¡Malo! ¿Qué fuiste si me dejaste? Triste, llorando una amarga suerte ¡Malo! ¿Qué fuiste si me dejaste? Triste, llorando una amarga suerte ¡Pero te digo, cholo ingrato! ¡Prum! ¡Tú! ¡Tendrás que pagarlo tú! ¡Pero te digo, cholo ingrato! ¡Prum! ¡Tú! ¡Tendrás que pagarlo tú! ¡Todo en esta vida se paga, florcita! ¡No te preocupes! ¡Ya lo verás llorando! ¡Sufriendo! ¡Pagando! ¡Mucho sobrito! ¡Cuándo me dejaste! ¡Mucho llorando para olvidarte! ¡Pero algo el tiempo tendrás que pagarlo! ¡Toda la maldad que tomé! ¡Sufriendo! ¡Mucho sobrito! ¡Cuándo me dejaste! ¡Mucho llorando para olvidarte! ¡Pero algo el tiempo tendrás que pagarlo! ¡Toda la maldad que tomé! ¡Sufriendo! ¡Mucho! 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 ¡Dale con ganas! ¡Vamos a alegrarnos! ¡Flor Vilcanota! ¡Mira, mira cómo baila Francisco Luna! ¡Ahí está Hipólito Cruz! ¡Florencio Fuñotito! ¡Con mandolinas! ¡Así con ganas! Anuctor Formidable J SBC Música 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 Gracias.